A la ley A la ley Se pasan el día A la ley Pegando los cables A la ley Le di en la mitad A la ley Un pico de calle A la ley Por más que le dieron A la ley Paraguay no cae A la ley Le di en la mitad A la ley Por pueblo lo sabe A la ley La luna reía A la ley Lo bueno no cae A la ley Hoy le di en la mitad A la ley Lo dije compadre A la ley Por más que le dieron A la ley Paraguay no cae A la ley La más falta que no tumbe en la luna viejo Le di en la mitad Todo el pueblo lo sabe Le di en la mitad Todo el pueblo lo sabe Por más que le dieron Paraguay no cae Por más que le dieron Paraguay no cae Le di en la mitad Con pico de calle Le di en la mitad Con pico de calle Por más que le dieron Paraguay no cae Por más que le dieron Aragua no cae Alá, 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 al Con pico de calle, le di en dinamita, con pico de calle, por más que le dieron, Aragua no cae, por más que le dieron, Aragua no cae. Aragua no cae.